Digo que eso fue a mirar a Nabel Digo que hace a Nabel aquí huevo Ey, se fue Ey, mírela Que verga Todo era una distracción Plush Pum Pate que tengo Corby Ya listo Muchachos ¿Vamos bien trepa o qué? Pate Yo me quiero trepa arriba tuyo Tres pato Yo también Abraham Ah no Ah no ¿Y aquí el Franco de qué sirve? ¿Es un zombie? ¿No es un aliado? No, es un aliado Ah no, lo ha culeado el zombie Eso no es un zombie, eso es otra cosa ¿Zombie con cámara térmica y huevason? ¿No? Esa verga Viejo Viejo Ah, no me joda Venga, es un cucarachón Ah, no me joda Y también hay crawlers Bueno Abraham Vaya primero ¿Tú quieres que ve que yo vaya primero? Espérate Ve de primero Y también hay crawlers No puede ser ahora Ah no, pues tampoco es así Lo tengo acá, lo tengo acá Lo tengo acá Lo tengo acá PINGA DE MONO Se la metí, se la metí Creo que esto le hicieron a propósito para que fueran de oscurito ¿Curito? Ay, huevota Viene mal Viene mal Viene mal También tiene acá Míralo 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 Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda 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 Vamos pa' adelante No hay que irme a la cara Dios mío Chucha, espérate chucha estúpido Dijo tengo uno correteando así que Chucha, déjate chucha ¿Qué? 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 Quítate, quítate, quítate Ah no, estoy matando de tienda granada Loco Dijo, es por aquí Es aquí Aquí va la epito a la B Bien, bien Se arregló la luz No, no, no me, no me cargue Chucha, chucha Un poco de bicho feo Un poco de simétrico ¿Por qué me brincas con estos bichos también? ¿Por qué? Haz Oh ¡Pay aceite! ¡Ay,jay! Está en el pus Dijo Me quedo No, tengo tres balnas dunno Otras Tengo uno por la espalda Ah, no, se puede esality Deben Hay temas ¡Eres un duro! Yo estoy buscando la vaina par el lado, no se na... Falta uno... No se na, yo no estoy viendo bicho, yo no estoy viendo bicho, vivo... Yo estoy buscando vaina par el lado. Yo no soy ni pinga de toco, por lo tanto, hijo... ¿Me está buscando? Yo no se, AHHHHH! Yo no quiero saber ni pinga de toco, hijo, yo no quiero saber ni pinga de toco, hijo, hijo, yo no quiero saber ni pinga de toco. I'm pisa que te jugaste eso, pero Dios mío... Ay, cofotas Ay, cofota Ayuda Ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, tengo 18 Tengo 18 Tengo 18 Acha la pinga Acha la pinga Ay, cofota Vivo, miren pa' atrás Felipo, mira pa' atrás Mira pa' atrás y está repleto una mata viejo viejo vienen con armaduras por donde pingo vamos a correr estúpido no viejo estos manes por que regalen este tipo de juego esta vaina no es para niños no me jodas esta vaina no es para niñas porque ellos regalan esta vaina esta vaina no es para niños esta vaina no es para niños esto no es para niños no 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 me reanimen venga ya que viene este gordo estúpido ah corre felipe felipe pero ustedes que hacen allá venga para cagarme la estrella corre corre ah para estar llevamos para una vez verdad que chucha muévete estúpido porque la estrella donde tu estas hay refil refil que refil suelta vio yo soy mas importante quitate chucha yo soy mas importante que te fukes mamá acuérdate esta la estrella estúpido estamos esterrados aquí no es aquí no es hay que subir aquí no es cari aquí no es chucha tu madre aquí no es tienes esa chucha tienes esa chucha eso que fue eso que fue eso que fue un fenómeno no 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 es el que tienes tú y lo tienes bien cerradito ahora mismo cari ayúdate muy bien la estrella mira temprano va corriendo bien la trans que paso? ah no, ah no y a Karin no le apareció eso, que locura hey Karin va a lever, Karin que ya tiene estrella Felipe, nada mas te digo que a Karin le esta pasando peor que a ti no, no, la escalera se cayo, la escalera se cayo, ay a la verga, ay a la verga, viejo pobrecito no, falle, falle los dos tiros viejo, Karin la vida va a lever que contigo ay que chiquito no, 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 Felipe, Felipe, Felipe Felipe, mira, Felipe ya no puede vivir, tierra madre la dos ultima bala Felipe, Felipe la falla pero porque ustedes no vinieron conmigo? ah en ese momento, ah ay que eso pasa, ay what the fuck Felipe, Felipe dispara, Felipe dispara, Felipe dispara por que por encima de aquí? Ohhhh Felipe dispara, Felipe dispara, Felipe dispara, Felipe dispara Views quitate, 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 quitate j해�os no, no sumaguen, no sumaguen, no sumaguen no sumaguen tu, no sumaguen tu, ay la pilla no sumaguen tu, no sumaguen tu voy вопрос, me cago en todo Está loco, apunta para arriba, apunta para arriba, apunta para arriba Tampoco subí, no mames viejo Traen tanque en la mano, los que traen tanque en la mano, disparan en la mano No, 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 muere, muere, muere Vamos para la estrella, vamos para la estrella, para la estrella, para la estrella, para la estrella Aquí, 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 aquí. ¡Al otro! El otro! Aquí, baila weón Al otro Vas a ti cagados, vas a ti cagados No, me is raro While they are reve intальных Se tiene que bajar en la mano No me joda, que lo que hay es V skinny No me joda Mi pinga viejo, yo voy a plantar No tengo bala, no tengo bala, no tengo bala, no tengo bala, carry a la pinga, no tengo bala Sube, sube estupido ¿Para dónde? Para arriba, porque puse una mina Este es baile de curación Bueno hijo, yo me fui ¿Me escucharon? Ah no, ya se acabó ¿Me escucharon un culo? Yo me fui, yo no sé ustedes Ah no, ah no No, ya yo no me voy ahí así Ay pero vela, chucha ¿Tu papá? No tengo bala, yo no puedo ir para allá Estoy recargando viejo Tú hubieras quedado por ahí aún mejor Vinito para traer más problemas No, no, no me puedo revivir, me puedo revivir Tranquilo De todas maneras gracias papu Munición, 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 munición Quiero munición La munición está acá arriba viejo Esa munición del Franco Sí, Franco y pistola, yo estaba usando Franco viejo Ahí yo recargué todo con los dos bichos que matan ahí abajo No sé Me dieron la munición completa Viejo, que calla hueva, déjame guardar ese clip Viejo, que perca Viejo, yo ahora mismo estoy bien cagado Yo me acuesto a dormir y sueño con esta bichos que vivió Yo me acuesto a dormir y sueño con esta bichos que vivió Si hubieran venido para acá desde un fucking principio Hermano Todavía hay que matar a los zombies Aquí hay de secundaria, ven No, no, que vaina más Fokoba huevo ¿De secundaria? ¿Dónde está? ¿Dónde ahí? ¿Dónde ahí? ¿Dónde ahí? ¿Dónde ahí? ¿Dónde ahí? ¿Dónde ahí? Fueron dos minas anti-tanque Yo ahora mismo estoy en la misión Yo ahora mismo estoy en la misión Eso es bueno Eso es bueno Yo ahora mismo estoy en la misión Coge esta chucha madre Póndome la tengo que llevar Póndome la tengo que llevar Póndome la tengo que llevar Hijo Porque tú estás verde Por favor Hijo Sigo, 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 sigo Ay, hay que subir A la escalera subo Me cago en tu, me cago en tu Ay, no, 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 no No suban, no suban, no suban, no suban Regresa, regresa Ay, no le puede ser la X, no le puede ser la X Regresa, regresa, regresa Viejo, viejo, en el último piso, en el último piso, en el último piso, no me jodas, ¿qué es lo que hay aquí, vio? Chucha madre, este poco de zombie, míralo en el último piso, vio, what the fuck, vio. Yo acabo de ver el man haciendo la levitación de Dragon Ball, la huevo. Viejo, está acá abajo conmigo, está acá abajo conmigo, ayuda, no tengo yo. L2 y R1, esto qué es, ¿qué es esto?, ¿qué hago?, ¿por qué?, no comprendo. Mundo, es verdad, ya está acá en la parte superior. Así que, ya está acá en el cuerpo sigue expiendo el enemigo. Ya, 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 ya me tienes sping, cabrillo, ya, ya, ya. Agarra el rifle, agarra el rifle. Espérate, 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 que lo tengo agachado. Al rifle acabo huyado, no me jodas tú. ¡Hijo! Bueno, ¿para qué ha ido este maricón? El que está ahí arriba todavía han tocado ¡Se tiró huevón! ¡Métele, métele, métele, Karril! ¡Ya, muerto! ¡Karril le metió bien duro con la pistola tan adoneado! ¡Y pinga, viejo! Ya entendí para que eran las minas en tu tanque ¡Ey, aquí en la mesa hay algo que se puede coger! Sí, pero... Era la torreta, pero se buggyó Era la torreta de uno de los tipos Yo ahora mismo no tengo balas, no tengo vidas Tengan vida, vengan, vengan, júntense, júntense Aquí hay una... Júntense ¡Ojojojojo! ¡Vijo! Así que eso no es para más nada que para vida ¡Sí! ¡Y nosotros se lo tiramos! ¡Nosotros se lo tiramos! ¡Nosotros se lo tiramos a los hombros! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Ponete uno! Pero estos son mis cagas los momentos, viejo Los momentos más cagas de mi vida Estos son mis lagaña, ¿no? ¿A dónde vas, este tío? ¡Ah, mira lo que hay aquí, güey! ¡Coge el trabuco! ¿Qué pasó, papi? Un trabuco, yo quiero Ah, ten vos No, 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 yo me refiero a un trabuco ¡Ajá! ¡Chamal! Jamal se refiere a uno de los verdaderos Un trabuco con un buen tuco Muchacho, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, no es... Por aquí, no es... Por aquí, no es... ¡Chamal, me cago en ti! ¿Cómo no va a ser? ¡Oh, refil, refil, refil! ¡Sí, refil! Uh, refil Aquí viene vida Y... Electrica Ah, pero... Ah, yo pensé que podíamos agarrar todos Las vainas O sea, si hay dos Que cada uno podía llevar dos Yo siempre iba agarrando todos los locos Vamos, vamos Vamos, vamos Ah, tenemos que bajar, tenemos que bajar Hay que un vaina de... Ah, no Vamos ¿Cómo? Entramos Autosaya Yo tengo la metra Que le meto la teta ¿A dónde vamos a matar los zombies? ¿A dónde vamos? Yo voy bien cagado Espérate, hay que ir Y más refil Están dando rantan vaina, rantan munición Rantan de todo, Dios O sea, que ya viene el jefe Dieron como... Venga, venga, venga Venga, venga Y las armas que tenemos más que eso Tú estás claro que este arma nomás tiene 18 balas El tragabuco Ah, no Hijo mía lo que viene Felipe, a tu izquierda hay un tanque de oxígeno Y ahí al frente hay una vaina que lo puede... Que lo puede detener un momentito, viejo Me cae sin balas Voy a tirar una granada Allá va Voy a tirar otra... Ah, no, no puedo Ok, voy a tirar una granada eléctrica Vine por la izquierda No me jodas Espérate Voy a agarrar el tragabuco, espérate Yo me quedo acá con el tragabuco Yo me quedo acá con el tragabuco Yo no tengo balas, viejo Ni un arma Y en la chiquita, ¿verdad? Sí, 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 sí ¿En la pitolita? Ah, bueno, disparalo El chiquito yo le he disparado Verga, viejo Ahora en el franco Nomás tengo 10 ¡Abrí la puerta! ¡Abrí la puerta, mono! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Curry! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, refugio, refugio! ¡Refugio, refugio! Felipe, ¡corre, corre! ¿Dónde estás refugio? ¿Dónde estás refugio? Ah, ¿este es refugio? Sí, animal ¡Piebre, mono! ¡Piebre, mono! ¡No! ¡No!